Hola amigos, amigas, deportistas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María Pallajá y os presento en este vídeo un boxing de un buen casco de una gran marca y con un precio calidad muy buena, muy buena y muy polivalente, que ahora lo voy a comprobar. Bien, ¿de qué marca hablamos? Especialice. ¿Y qué modelo? Del Poropero 3. Me costó 115 euros. Yo considero un precio calidad muy bueno y vamos a sacar el casco. Decido también que lo compré con talla M, con la medida 55-59. Aquí dice que pesa 270 gramos. Yo le he pesado este casco 273 gramos, o sea, por 3 gramos, sin la visera, porque tiene una visera. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos las instrucciones, veis como aquí. Vamos a ver si es fácil de colocar esta visera. ¿Cómo se hace esto? Ah, qué fácil. Bien, a mí me encantan los cascos que tengan visera. ¿Por qué? Porque es un casco ya polivalente. Un día vas por la carretera, sacas la visera. Que vas por las montañas, pues le pones la visera. Y muy fácil de colocarlo, ya lo he visto. Bien, ¿qué tenemos aquí? Un casco, pues la verdad, un diseño súper, súper bonito. Fijaros qué línea, qué aerodinámico es. O sea, es bajando así. Increíble. Y el color escogí yo, el negro, porque es uno de los colores favoritos. Y tiene un poquitín blanco. Es un color, combinación muy rafing, bajo mi gusto. No sé, a cuestión de gusto los colores. Y tenemos aquí una... Voy a sacar la visera y así lo veréis mejor. Y aquí tenemos una entrada de aire. Fijaros, que es muy bueno. Y aquí. Es muy ventilado. Y todo lo que es la parte de arriba de la cabeza, más de lo mismo. Y aquí tenemos unas salidas de aire impresionantes. Mirad. O sea, increíble. Y ¿qué tenemos aquí en el interior? Bueno, tenemos aquí unas fintas de bastante calidad, propio de la marca. Me encanta este sistema que tienen ellos, para que se ajuste bien las orejas. Y un acolchado color gris, muy blandito. O sea, está muy bien acolchado el interior. Me gustan. Me gustan los cascos cómodos. ¿Qué más tenemos aquí? Un cierre muy normal, muy habitual. Que funciona muy bien. Y un sistema de... micrométrico. Que se ajusta muy, muy bien. Fijaros. Bien. Y luego, además, podemos regular esto, si lo queréis más arriba, más abajo. Desde el interior. O sea, lo sacas, lo metes. O sea, muy bien, muy bien. Esto me encanta porque se va a adaptar a cualquier cabeza. Esto para mí es muy importante. Vamos a probarlo. El casco, que tal me sienta. Falta un detalle. Cuando acabas de ajustarlo, hay que darle aquí a la rodita. Bien. Perfecto. Pues bien. Tenemos aquí el casco. Muy cómodo. A ver si también enfoca la cámara. Perfecto. Me encantan estas cintas que apoyan muy bien aquí en los oídos. Las gafas se ajustan muy bien al casco. Muy bien. Noto que es muy ventilado. Porque estoy aquí en la tarrafa. Corre el aire. Y noto como el aire pasa por aquí. Está genial. Y muy cómodo. Tiene una colchada de interior muy buena. Y yo considero que por 115 euros este casco está muy bien. No hay que olvidar que esta marca sabe hacer cosas muy bien. Bueno. Yo lo escogí en negro. Mirad que si hay varios colores. Si tenía alguna pregunta o tenía alguna duda. Por favor. Lo mejor es que preguntéis dónde lo compré. Yo lo compré en la tienda Megadici. Que tiene una tienda física. Os voy a dejar en los teléfonos. En comentarios. Os voy a dejar también en el vídeo. La página web que ellos tienen. Que es muy bonita. Y la verdad que está muy completa. Y bueno. Si decidís comprar el casco. Por favor. No olvidar de dejar comentarios. Que os ha parecido. Que lo que os ha gustado más. Y así entre todos vamos aprendiendo. Y nada más. Si te ha gustado el vídeo. Por favor. Suscríbete al canal YouTube Sports Maximo. Porque van a subir muchas novedades. Y muy importante. Da la campanita. Para que los próximos vídeos. Que vayas subiendo. Te lleguen con aviso. Y tú difíciles verlos o no verlos. Hasta pronto. Chao.